¡Suscríbete! Ese es el título del capítulo número 3 Y aquí podemos ver a Sunspot y a Warlock ¿Qué personajes llevar contra estos dos rivales? Aún no lo sé, player Aún no lo sé Pero siempre hay que sacar ahí el comodín que es Quake Quake pues cargando Te olvidas de todo con Quake Desgraciadamente la tengo a nivel muy bajo Así que vamos a intentar darle con otros personajes y no con Quake Pienso que Sunspot nos va a dejar mucha incineración Tipo la Antorcha Humana Y pues en cuanto a Warlock Este va a estar jodido por el Tecno Veneno El Tecno, no me acuerdo qué se llama La habilidad que posee que es jodida Bueno, supongo que es jodida Porque pues según lo que leímos está feo, ¿no? Así tipo Mega Red más o menos A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir de una buena vez Consolidación de no sé qué más decía Porque leí directamente de Portafolio Eso es Vamos a darle a comenzar Ojo, no voy a ver este equipo todavía por suerte Iceman es inmune a la incineración Que seguramente me va a dejar mucha incineración el rival Así que va bien Pero pues mira Uy, y es alto No pensé que no era tan alto O sea, cuando lo vi la primera vez Robopool No me des esos sustos Estaba muy preocupado por ti Nunca volveré a perderte de vista Mi pequeño chimichanga Eres tan lindo Que quisiera comerte Dice El yo asustado Y etcétera Vamos a saltar esto Y vamos a ir a ver de una buena vez ¿Qué nodos posee? ¿Qué nodos posee este enemigo? A ver, ¿dónde estás? Acá está ¿Qué nodos posees? No vamos a poder ver las habilidades todavía Porque pues no se puede Eso es al final Aunque sí, ¿no? Cuando entras a la pantalla de inicio Ahí puedes ver las habilidades Así que yo las voy a ver después Después cuando lleguemos al rival Potenciación maestra 100% de vida y daño Incineración Mejorada de las habilidades Incineración Era hoyo O sea, este juego Es mucha energía este personaje Caliente y molesto La precisión de habilidades defensivas Se reduce en un 80% Mientras esté bajo los efectos De incineración Está feo, ¿no? La precisión de habilidades defensivas Se reduce en un 80% Eso es por nosotros Metabolismo rápido 3 Este defensor ignora las desventajas Un 80% antes A ver Sí 80% Entonces significa que nuestro Arcángel no va a servir aquí Porque este personaje es obvio Que no es inmune a envenenamiento Ni a hemorragia Arcángel serviría No sé si da el tiempo O sea, el 20% del tiempo Da para dejarle una Neurotoxina No lo sé, player Pero vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Prueba de fuego Número 3 Si el defensor no recibe Ningún impacto En 2 segundos El atacante recibe Una desventaja de incineración Lo que inflige Un daño equivalente Al 100% del ataque O daño directo De 100 segundos ¿Este es nuevo o no? Es nuevo o no Oscilar cada 15 segundos El defensor alterna Entre una pasiva de furia Y aumenta el ataque Y va a ser un 30% Ya estamos con esta mierda Y una pasiva de robustez Resistencia Creo que eso tenía La antorcha humana Creo que ese no lo tenía Bien ¿Qué más? Sale el sol Salen las armas Cada 10 segundos El defensor obtiene Una carga de estado de fulgor O sea que Sí o sí Nos va a joder Su estado de fulgor Obviamente es una habilidad Que él posee No sabemos qué tiene O no sé yo Después lo voy a ver Bien Mucha incineración Hay que tener mucho cuidado Con el personaje Así que voy a llevar Obviamente aquí A Iceman Que nos va a ayudar Ahí con inmune A la incineración Voy a llevar Qué otro Voy a ver Mejor dicho Qué otro personaje Llevar Así que player Pues nos vemos Cuando estemos A Sunspot Listo player Y asamos Frente a Sunspot Vamos a avanzar Obviamente vamos a saltar Esta partecita De la historia Pero qué pintudo Que se ve Sunspot Lo voy a repetir Y lo voy a repetir Es que es mucha pinta La que tiene Aparte que está Con su traje Ahí Todo un empresario Serio Bien Solamente hay que controlar Eso Sale el sol Salen las armas Ese es su otro nodo Que posee Sunspot Ahora sí Vamos a ver Las habilidades Que es lo que no he visto Mira lo tenemos Al comienzo Pero no No he visto Las habilidades Experimentos de Gideon Mancha solar aumenta Su número máximo De cargas solares En 30.2 A ver Qué más Habilidades Cargas solares Cargas máximas 80 Mancha solar Es inmune A todos los efectos De incineración Obviamente Siempre que mancha solar Fuese a ser incinerado En su lugar Genera 5 cargas solares Mancha solar Comienza Una lucha Con sus cargas máximas Con sus máximas Cargas solares Perdón A una carga Expiran cada 3 segundos Estado de fulgor Cargas máximas 10 Mancha solar Mantiene el estado de fulgor Mientras tenga cargas solares Si está bajo Los efectos de alto voltaje O al quedarse Sin cargas solares El estado de fulgor Se desactiva Y se eliminan Todas las cargas Cada vez que los Ataques de mancha solar Hacen contacto Con su oponente Gasta una carga solar Por golpe Por cada carga De estado de fulgor Cada carga Gastada Aumenta el daño De este golpe En Tanto Tantos minutos Incineración Al golpear al oponente Implica una incineración Por cada carga solar Gastada Lo que implique Tanto de daño energético Durante 5 segundos Las incineraciones Eliminan la probabilidad De bloqueo impecable Ya sabemos Si un golpe No puede aplicar Una incineración En el oponente Por casualidad O cuando se purifica Cualquier incineración Obtiene un 10% De barra de energía Y una carga solar Jodido A medida que mancha solar Gana poder La potencia De cualquier poder Ganado Por las incineraciones Se reduce Hasta un 57% Sobre los bloqueos Bien programados Mientras dure La incineración Del oponente De mancha solar Los bloqueos Bien programados Otorgan un 100% De probabilidad De bloqueo impecable Perfecto Por lo que Dure el combo O el superataque De sus oponentes Cuando mancha solar Ejecuta un bloqueo Impecable Le purifica una desventaja De incineración En su oponente Muy bien Más que defensor Este es un buen Atacante En playa Defensor No lo veo Defensor Es atacante Al cargar ataques Fuertes Al cargar un ataque fuerte Mancha solar Purifica una desventaja De incineración En su oponente Cada 0.18 segundos Superataque 1 Gana una carga adicional De estado de fulgor Las incineraciones Infligidas Durante este superataque Duran 9 segundos más Bueno si Totalmente Un atacante El golpe final Gasta hasta 15 cargas solar Por cada carga De estado de fulgor Mancha solar Obtiene un efecto De eficiencia Que aumenta El daño frígido Por este superataque En un 200% O sea que el daño Del superataque 2 Mientras más cargas Tengamos Va a causar Un daño bestial Hay que probar eso ¿No? Hay que probar eso No voy a leer el 3 Porque nunca vamos a llegar Al 3 Además que no tiene Ahí acopio de poder Bien Ese fue el equipo El cual me decidí En llevar Aquí está Magic Le vamos a dar con Magic Para probarlo Es la primera Voy a joderme Con la incineración Pero bueno Es para probarlo Ahí está el segundo Y me dejé Llevar Me dejé quedar Esa incineración Mira como baja Por el nodo De furia Ya bueno Bien Ahora tenemos que golpearlo Esa barrita Son 2 segundos Que tenemos para golpearlo Aquí nos va a cagar Aquí nos va a cagar Sí Nos va a cagar Completamente Listo Ahí cambió Le dejamos el bloque a poderes Se lo va a quitar rápidamente Por el nodo que tiene Que las desventajas Duran 80% menos Ah Bien mira Bien mira La primera pelea De prueba Para ver Todas las habilidades Del personaje Y obviamente Que llevar aquí Como te dije al comienzo Personajes Inmunes a la incineración Se me hacía Que iba a ser Casi lo mismo Que este ¿Cómo se llama? Antor Chumano Ah Mi Iceman Está maltratado Voy a ver Si puedo aguantar A Sunspot Con ese poco De vida Esperemos que así Esperemos que caiga En esta pelea Ya Ya Inició Venga No tengo que cubrir Me va a joder Mira Aquí cambió Ay Que jodido Aquí Pasó el tiempo No me dejó la incineración Obviamente Porque yo soy Inmune a la incineración Y Lo bueno es que Sus superataques Son fáciles De evadir Demasiado fáciles Voy a tratar de cargarle Segundo Pero pues Ahora se va a cubrir Ay Ay Es medio jodido Porque no sabes En que momento Te va a atacar Pero Está mucho más En modo defensivo Así que le vamos a golpear Su defensa Hasta que ya Cambió Y Todo va a ser más fácil Voy a tratar de A ver Que lance Puros superataques Eso Y cuando ya no tenga Barra de poder Vamos a hacer Intersección cadena A ver Si Perfecto Perfecto Puro superataque Número 2 De Iceman Mientras que tengamos Escudo para hacerle El máximo año posible Ya que al primero Pues no le vamos a dejar Nada Aunque si Le podemos dejar El frío No es sin buena frío Más bien No es sin buena frío Debería ser in buena frío ¿No? Así como Como la Antorcha Humana O no sé Ni siquiera Si la Antorcha Humana Es sin buena Ni siquiera Me he fijado Ya Wow Qué buen segundo superataque La verdad Hasta el primero Ahí bailando Capoeira Debería lanzarle el primero Sí Debería lanzarle el segundo Superataque Hasta de nuevo Vengo otra vez Lanzamos Segundo Superataque Lo malo es que Estoy lanzándolo Cuando tiene El El No de defensa No debería lanzarlo Cuando está en defensa Porque no lo voy a quitar mucho Así que buena Venga Segundo No Qué buena animación 14% de vida Vamos 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 No tenemos que Encajar ningún golpe Porque estamos Pelitos Flyers Ay Ay Casi la cago Casi la cago Casi la cago No quiere No quiere No quiere Te golpeo No hay problema Venga ya Con eso cae No con eso cae A ver A ver Boom Listo Listo Cero dificultad Cero dificultad Solamente no te cubras Flyers No te cubras Cuando Cuando Él esté con la carga De furia Te va a reventar Pero te va a reventar Es 300% de daño Y más el poder Aumentado Que es Exagerado Pues Te va a bajar Te va a bajar mucho Flyers Te va a bajar mucho El daño Mejor dicho En vez de poder El poder Es de abajo Bien Ya terminamos con Sunspot A ver Tips Lanzamos tips Ahora Puedes hacer Intercepción En cadena Sin miedo Player Hazlo sin miedo No tengas miedo No te va a pasar Absolutamente Nada O sea Haz una parada Al comienzo Empieza a hacer golpes Haz intercepción En cadena Como está agresivo El si o si te va a atacar No se va a guardar Nada Así que tú tranquilo Haz la intercepción En cadena Y lo vas a tener Listo Cuando esté En modo defensivo Pues ve y golpea Su defensa Si quieres Retrocede Y espera Que se le pase No he intentado Pero supongo Que puedes darle Golpes fuertes O no sé Si te atacará Al instante Eso ya será A prueba Es un supongo No te estoy diciendo Que si o si Lo vas a partir Ahí con puro golpe fuerte Te puede tirar Cualquier golpe Como también te puede lanzar Algún super ataque Y el tip Más importante Aquí Que estoy viendo En estos momentos Es que Lleves a cualquier Personaje inmune A la incineración Y la batalla Te va a ser Totalmente fácil Como viste Con la pelea Con Nice Man Viste que no lo llevé Con casi nada De vida Estaba menos de la mitad Y aún así aguantó Y eso que me encaja Algunos buenos golpes Al comienzo Bien Blayer Solamente sería eso Es la incineración Lo único jodido aquí No te va a pasar Absolutamente nada Con él Si es que juegas bien Ya sabes Ten cuidado con esos golpes Cuando tengas furia Porque te va a reventar Por más que existes Furia Bien Player Solamente eso A ver que más Que más Que más podría hacer Que personajes Podrías llevar Ice Man Obviamente Como lo viste aquí Void Que es inmune A la incineración Y aparte te va a ayudar Sus desventajas Que deja él ¿Quién más? A ver Red Hulk Yo pienso que estaría Genial aquí El daño brutal Que tiene Red Hulk El daño masivo Más la parte De la incineración Que tiene Que no es incineración Hace como daño físico Es brutal Yo pienso que se lo come Más rápido Red Hulk A ver ¿Quién más es inmune A incineración? Aparte de Iceman Y este Mefisto Lo pudiste ver Ahí en mi grupo Ghost Yo también pienso Que sí Ghost Con sus energías Para hacerlo más rápido Además cuando te deje Incineración Te vas hacia atrás Y No sé si funcionará Pero yo pienso que sí Y te lo vas a reventar Rápido A Sans ¿Quién más? A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más podría Ayudar aquí? No se me viene Más personajes A la mente Dormammu Debería ser Pero no A ver Caban ¿Cuándo lo arreglas? Dormammu Y Ghost Rider Deberían ser inmunes A incineración Ya vamos Ya es hora Ya deja de joder En serio En serio Caban Ellos dos Deberían estar aquí Deberían estar aquí Pero no No tienen inmune A incineración La antorcha humana También debe ser Inmune a incineración Me fijó sus habilidades Pero es lo más obvio Y lógico Así que ese sería Otro personaje Y bien player Así No sé si serán todos O pueden haber Más personajes Inmune a la incineración Otros personajes Que se pueden quitar También las desventajas Así que La lista es larga La lista es larga Los personajes Que te estoy dejando aquí Supongo que van a ser Los más eficientes Porque viste Que con Iceman Nos pasamos Tampoco Bien player Después nos toca A enfrentarnos Contra Warlock Así que ya sabes Eso va a ser En el siguiente video Ya deja tú Ahí en la caca De comentarios Cómo te fue Contra Sans La verdad es que No está difícil Nada difícil Solamente Lo que te dije Y pues este personaje Es más ofensivo Que defensivo Si el video te ha gustado Si el video te ha Informado un poquito Aunque seguramente Ya la pasaste Toda la misión Dame un buen like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Y activo las notificaciones Para no perderte Ningún video que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además por cada pregunta Si quiero saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Y si te suscribas al canal Las cosas entrarán En calor con ella Vamos ¿Qué estás esperando? Qué maldad Suscríbete